Bueno, pues dejadme que salude y que conecte con Félix Rojas de Canarias.net. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes, digitaldecanarias.net. De... ¡ay! Perdóname, perdóname, repítelo, repítelo que me he equivocado yo. Eldigitaldecanarias.net. Eldigitaldecanarias.net, perdóname que lo había anotado yo mal. Félix, ¿qué queda por salir, o con la información que tenéis vosotros allí de primerísima mano, qué o hasta dónde crees que puede llegar este caso Tito Berni? Vamos a ver, hay tres piezas, una de ellas secreta, que estoy investigando el cabildo de Tenerife y posiblemente tendremos en los próximos días algún asunto relacionado con sanidad, con la consejería de sanidad. Cuando dices que próximamente tendremos es que ya sabéis que vais a tener, claro. Bueno, próximamente tendremos, eso está en manos de quien usted ya sabe, de la Policía Nacional y la jueza y la Fiscalía. En los próximos días habrá movimiento en el juzgado, declaraciones y seguramente se proceda. No sé si habrá otra operación tan contundente como la del 14 Día de los Enamorados. No se pudo ver la detención de Juan Bernardo Fuentes, de los empresarios y el propio mediador, que fue puesto en libertad de manera inmediata. Y con el general de la Guardia Civil en prisión. Hay otro general de la Guardia Civil, que es el señor Tocón del Ceprona, que también se da estos papeles. Hay otra parte de investigación que se está abriendo ahora con respecto a un empresario que se llama Amun de Lanzarote, con cuarteles en la Guardia Civil. O sea, que es un caso que nos ha sorprendido. Recuerden que esto se inicia por una denuncia que presenta el director de insulidad de deportes del cariño de Tenerife, habrá cesado en el Luis Pérez Peña, contra Marco Antonio Navarro Tocoronte, más conocido como el mediador. Y esa denuncia lleva a que la Policía Nacional, en este caso las jueces, consigan dos terminables móviles con 60 guayas de información. Solo una de las cuales ha sido este bombazo, estas detenciones, que han supuesto un auténtico revulsivo para el programa político en ese sentido. Les puedo decir a día de hoy que los diputados mencionados por algunos medios de comunicación y que le ha mencionado el mediador, que estaban en la famosa cena del Rancés, que eran 15, pues están ya preparando las consiguientes querellas y demandas, protegiendo su honor a algunos diputados socialistas, lo cual indica mucho. Si la presentas es por algo, ¿no? ¿Vosotros la primera noción que tuvisteis de este caso, cuándo fue? ¿Sinceramente? Sí. Hace un año. Hace un año. Y hace un año esta información corría por los mentideros políticos, es decir, el Partido Socialista tenía conocimiento de que se podía estar preparando una investigación de este estilo. Tuvo conocimiento. Tuvo conocimiento. O sea, no es una suposición, lo sabéis perfectamente. Perfectamente. Hace un año y medio, por ahí. ¿Por qué hubo algún tipo de filtración o por qué hubo ya algún tipo de movimiento dentro de las investigaciones? Digamos que la persona que conoce todo este asunto, pues estuvo en contacto no solamente con partidos políticos, sino con medios de comunicación, ninguno de los cuales hizo el más mínimo caso. Hablamos del mediador, claro. Sí, del mediador, sí. De Navarro Tacoronte. Que es el personal que tiene toda la documentación. Que ahora hay una ofensiva espectacular para destruirlo, sacando sus antecedentes penales, su historial delictivo, que ahí está, está en el sumario, y lo están sacando. Y hoy, por ejemplo, el diario es punto es de Ignacio Escolar, pues ha sacado una información bastante dura contra el mediador un poco para descalificar todo este asunto, ¿no? Claro, aquí lo importante es si la información que está dando el mediador, Navarro, Tacoronte, es real o no es real, no lo que él sea, claro. Hombre, tanto es así que hay un general de la Guardia Civil, solo hay siete en España que están en la cárcel. Sí, sí, sí. Félix, ¿por qué crees tú...? Y puede que el diputado vuelva a la cárcel, ¿eh? Puede ser si... Que el diputado vuelva. Hablamos del Tito Berni, de Juan Bernardo Fuentes. Sí, hay un recurso presentado contra la decisión del recurso de reforma, contra el auto de la jueza donde ponía la abierta provisional de Juan Bernardo Fuentes, y si se estima, pues Juan Bernardo podría ingresar en prisión en los próximos días. Félix, cuando tú escuchas que al Partido Socialista no le tiembla la mano, que en cuanto descubren el caso automáticamente hacen que rueden cabezas, y ahora nos cuentas que hace un año que lo sabían, ¿cómo te quedas? Pero a mí eso no me extraña. ¿Qué van a hacer? Ellos esperaban realmente todo esto, no se lo esperaban. ¿Y por qué? ¿Por qué no se lo esperaban? Que llegara hasta donde ha llegado, no se lo pueden imaginar. No se pueden imaginar cuando uno cuenta las cosas y pone esto sobre ciertas informaciones relacionadas con Tyson Fuentes, y con Juan Bernardo Fuentes, y con toda la trama, no se pueden imaginar que esto podía pasar. Y les estalla a escasísimos semanas, meses, de un proceso electoral. Bueno, recuerda que hubo un año y medio de investigación, justo un año y medio de investigación policial. Sí, sí, sí. Los tiempos no los marca la política, los marca la investigación. No, no, totalmente, Félix. Faltaría plus que alguien diga que la jueza y la fiscalía, y en el caso de la fiscalía, estén actuando con cuestiones electorales, de hundir al PSOE. No, no, Félix, y a mí te adelanto que siempre me ha llamado mucho la atención cuando se para la información judicial, y dicen, no, no, es precisamente para no afectar a un proceso electoral. Dicen, oiga, perdone, es que tenemos derecho a saber, a tener conocimiento de la información según vaya saliendo. O sea, no me la pare porque yo tengo todo el derecho del mundo a saber cómo está esa situación. Pero déjeme que le pregunte una cosa por el clima allí, por el clima electoral. ¿Esto está teniendo un impacto suficiente como para que pueda provocar un cambio allí en Canarias? Puede provocarlo, por ejemplo, en el Cabildo. Ah, más allá del Cabildo no. Sí, también, también. También puede provocarlo. Si se produce lo de la semana que viene, podría ser un cambio, vamos, radical y creo que está definitivo. La semana que viene comienza mañana. Bueno, la semana que viene o... No, lo digo para, si nos puedes dar, si nos puedes decir qué día es, mejor que mejor. No, a largo supiera, pero estaremos pendientes de eso. Oye, Félix, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias, don Carlos, un placer hablar con usted y un saludo a toda su audiencia y a su distrito TV. Encantado, Félix, seguiremos hablando. Un abrazo. Un abrazo.